El moliente en sí es el conjunto de combinaciones de frutas y hierbitas, como el membrillo, la pilla, el durazno. Nosotros usamos lo que es la cola de caballo, la manzanilla, hierba y luisa, cedrón, toronjil, la cebada, la linaza, el alfalfa, el limón. En esta oportunidad estamos traiendo el moliente más digestivo, también el moliente de aguaymanto y el de camu camu. Estamos presentando también lo que es una fusión, uno de los mejores que nos está saliendo, el más pedido, que es la de naranja con maracuyá, que es buenísima. También una maracuyá con tamarindo, una maracuyá con aguaymanto. Realmente son unas combinaciones bastante, bastante deliciosas. Nosotros en esta edición hemos traído el moliente ladito, para variar, puesto que a veces el solcito sale. Es tan tradicional que lo tomamos porque es medicinal. El moliente tiene una inmensidad de propiedades, es desinflamante, es diurético, pues no bueno para los riñones, para la gastritis, también tenemos para los bronquios. En primer lugar el moliente digestivo, porque acá todos vienen a comer y hay que bajarla, con menta, con muña, ese es el digestivo. Como hace mucho frío, el de camu camu, para controlar la gripe, puesto que el camu camu tiene vitamina C, mucho más que la naranja y el limón. Y el aguaymanto, que es una innovación que tiene propiedades diuréticas. Menú Perú, si no se está escuchando. Tienen que venir a probar y descubrirnos más que todo, descubrirnos realmente de qué se habla. Están completamente invitados. A todos los que vienen de la mixtura, no se olviden de visitarnos, estamos las comidas de aquí y de allá, en el estad número 17, Molentes Claudio. Muchas gracias.